Este menor que usted, la que reconoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricio sube, le quiero confesar. Ay, hoy, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, pido manita el juez de mi intención, es que no aguanto la gana, por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no está en mi puerta ya dímelo, es que no aguanto la gana, dame un chance. No me importa que usted sea mayor que yo, oye, te quiero a tu que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tu sabes que ellos tienen sus razones, eres mayor que yo, oye. Te quiero a tu que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tu sabes que ellos tienen sus razones. Vamos, 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 no hay nada que no te bla, bla, bla Suelta la cartera, pa' la cama, con el cha, cha, cha Mira y me mira, te me pego, pero no sé na' Dime por qué, por qué Hace que castor en la solea, su carro en la julea Y boom, boom, me llace todo en la orea Llega baladito, voy suelto en toda la lugea Chulea, mueva, tira un beso y se mostea Con queso, beso con queso, come con queso Esto es un proceso, suelta besos pa' los presos Tú sabes, soñar con mi voz, tienes besos El perro quiere un vaso, avanza, dame un vaso Fijo, se cae de la boca, que tú eres tremenda gata Con pasta, soñar, con pasta, hey Avanza, póngase la bata Dejémonos, te letras, te voy adentro en la culata No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me intervete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no estás dispuesta ya dímelo Es que no aguanto la gana Yo soy un tigre Polera no mira el calibre Prueba del menú y después me dice Si un feo en el calibre No hay que las apariencias no te engañen Ni permita que la gente te cizañe Porque tengo el estilo de chicar y yo Porque calla el copacular y yo La castiga me mira a fascinar Y a la vez se pone media guía Se la cuenta de lo contrario Porque yo que yo tengo la capacidad Que un jo me requiere Sin usar el intermediario El chico sabe El tiempo lo que hace El tiempo que se pare Con calma los colores Lo que tengo es el estilo de chicar y yo Porque calla el copacular y yo La castiga me mira a fascinar Y a la vez se pone media guía Se la cuenta de lo contrario Porque yo que yo tengo la capacidad Que un jo me requiere Sin usar el intermediario Dame un chance Dale cuarentona Con tu corta y roncona Suena la campana Que ya usito la lona juguetona Como en la cama me arrincona Que ella tiene veinte Pero se parece a chona malandrona Con ese corta y embulona Traiga buena linda Si baila con la mona guapetona Y si tu gato te trajona Quítate el grillete Dile que tú te cojona 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 ¡Ey!